Tú debes dejar que el pollo siga la gravedad. El mandamiento del pollo es no comer la piel, al menos que tenga sal. Desplumarlo y comer las vísceras. Pero el muslo es lo más rico. Chao. No, pues es más de fácil, onda. ¡El apocalipsis del pollo! ¡Apocalipsis! Este será el apocalipsis del pollo. ¡No cuantas, no cuantas! Este será el apocalipsis del pollo. Y la gente tose por el pollo. Y el mundo se acabará por el pollo. La vaca loca. No, el pollo es loco. Y así se va a acabar el mundo y listo. Si de atrás mía lo pueden ver, el polo invisible para las cámaras. No. 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 No.